siguen jugando a ser dueños de mi dirección aún no me voy siempre espero un resto tengo adicción a ganar el puesto me acostumbre como hija de ciudad a usar disfraz para ocultar mi oscuridad a convivir con la ignorancia de cumplir armar canciones y ponerlas a dormir a buscar sol en el ocaso y razón en el abrazo para el silencio no hay espacio para el amor no hay escenario queda lejano el concepto de sentir te quiero abuso a lo que me dicen de ti me 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 me